Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rebeca, soy asistente de la abogada Erika Cisneros y hoy les traigo otro segmento de la duda del día. La pregunta que tenemos hoy es, ¿qué es un RFE? Ahora le quiero recordar que solamente soy asistente de la abogada, so no voy a estar contestando preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, la puede dejar aquí en el área de comentarios o también cuando la abogada hace sus videos live, usted puede mandarle su pregunta a la abogada cuando hace su video live y ella se lo contesta muy en general. So la pregunta del día de hoy o la duda del día es, ¿qué es un RFE? So un RFE es una notificación que inmigración manda a personas que ya tienen un caso pendiente con inmigración. Puede ser un caso de la visa U, un caso de la visa T, VAWA, puede ser una petición familiar. So cuando esa persona manda su caso a inmigración, inmigración puede mandarles un RFE. El propósito de un RFE es para pedir más evidencia sobre su caso. So es cuando inmigración ve su caso y requiere ya sea información o requiere un documento, entonces ellos mandan una notificación nombrada RFE que significa Request for Evidence para que usted les mande estos documentos o esta información. Esto puede ser algo tan simple como una copia de un acta de nacimiento o puede ser algo un poco más complicado como las disposiciones de la corte sobre cargos criminales. Ok, so eso es lo que es un RFE. Ahora los RFE también tienen una fecha de límite. A veces se los dan por 30 días, a veces se los dan para 2 o 3 meses y usted lo tiene que entregar antes de esa fecha que inmigración les da. Si uno no entrega la información o los documentos antes de esta fecha, inmigración puede negar su caso. So es muy importante tener a un abogado que le esté ayudando en su caso para que ellos puedan leerle el RFE y dejarles saber exactamente qué es lo que inmigración está pidiendo y puedan mandar la información o documentos a tiempo de inmigración. Hemos tenido clientes o personas que vienen a nuestra oficina y nos dicen, miren yo tenía un caso y no sé qué pasó, no sé si mi caso todavía está pendiente o si ya lo negaron y nos ponemos a investigar qué fue lo que pasó en ese caso y a veces es que tenían un RFE e inmigración les mandó este tipo de notificación y el abogado ya sea nunca les respondió o muchas de esas personas van con notarios y los notarios no saben responderlos, no se hacen cargo de estos tipos de notificaciones, entonces no llegan a responderles de vuelta a inmigración. Entonces por eso es muy importante que usted tenga un abogado que esté llevando su caso, que esté al pendiente de su caso para dejarles saber si inmigración necesita alguna de esta información, lo pueda mandar a tiempo. So esta es la duda del día. Les quiero recordar, la abogada toma casos de la visa U, la visa T y VAWA. Si usted quiere saber o quiere obtener una consulta con la abogada, le voy a dejar aquí la información en la descripción para que usted se pueda comunicar con nosotros. Muchas gracias por su tiempo, que tenga un buen día.